hola hola aquí me tienen una vez más frente a sus pantallas y en esta ocasión tal como pueden ver en el título pues les traigo algunas respuestas que me hicieron a través de los mensajes privados o dm de instagram yo posteo una foto y les pedí que aquellas que quisieran me mandarán sus preguntitas y yo se las iba a responder a través de un vídeo y así pues le llevo a más personas me he dado cuenta que en el dm no siempre en 10 no siempre se te informa cuando la gente te escribe y tengo como 100 mensajes sin abrir así que de verdad lo siento muchísimo igual por eso fue que tuve que cerrar los mensajes de facebook porque es que no doy abasto y me da penita que me escriban y no poder responderle espero que no me estén viendo nublada me acercaron un poco es que cuando me acerco mucho se me ve la cara que no cabe en la pantalla estoy un poco cansada quizás la cara lo refleje un poco pero que cada vez que quiero hacer los vídeos pues siempre se presenta algo y es por eso que han visto que no estoy subiendo los vídeos con tanta regularidad porque es que mi muchachita está creciendo y me toma pues mucho más tiempo de mi tiempo que quizás pueda grabarle así que espero que este videíto les sea de muchísima ayuda a todas ustedes y vamos a comenzar una de las preguntas que me hacen no voy a leer todo todas las preguntas ok sino que voy a poner solo lo que es la pregunta en sí no sus saludos la primera pregunta que me dicen es me gustaría saber cuál es mi tipo de pelo y me ponen fuá que tengo una foto de su pelo antes de yo comenzar decirle que las las preguntas que ustedes me hacen yo se las voy a responder basada en mi experiencia personal yo no tengo ningún de guerrilla ningún posgrado en cabello yo no soy estilista yo no sé de eso yo todo lo que sé es porque lo he aprendido a lo largo de estos casi cuatro años y manejando mi cabello natural y es basado en eso que yo les puedo comentar a ustedes con respecto a la pregunta de cuál es su tipo de pelo pues yo no se la puedo responder viendo una foto mi recomendación a todo aquel que me pregunta cuál puede ser su tipo de cabello es que busquen información google en al respecto para que así puedan tener una idea más clara de su tipo de cabello en la página que le voy a recomendar para esto es natural natural corley puntocom le voy a poner el link debajo y le voy a poner el link directo a los tipos de patrones de rizo para que ustedes puedan ver el suyo que va desde el 1a hasta el 4c si me preguntan a mí yo diría que mi patrón mi tipo de cabello es el 4b 4a quizás un chico pero la mayoría de mi cabello es 4b algo que le quiero recomendar partiendo de esa pregunta es que más que el tipo de cabello sé que muchas personas preguntan cuál es su tipo de cabello para poder buscar similitudes con personas que tengan el mismo tipo de cabello y porque dependiendo el estilo en el que llevemos el pelo puede parecer de un tipo o de otro mi cabello puede parecer 4a puede parecer 3b puede parecer 4c dependiendo la forma en que yo lo pegue entonces la recomendación que yo les puedo dar es que más que enfocarse en qué tipo de cabello tengan se enfoquen en cuál es la textura o la porosidad que tiene su cabello mi cabello es una porosidad baja hay porosidad alta conocida baja y normal busquen al respecto le voy a dejar el link de cómo hacer la habilidad prueba o el test de la porosidad hay muchísimos vídeos de eso yo hice uno pero ese mío muy largo y muy feo pero también lo pueden ver si quieren si es muy sencillo si el cabello tú lo ponen en una en un vaso con agua si se queda arriba y no baja después de un tiempo tienes una porosidad baja y el cabello desde que tú lo pones en agua baja pues tienes alta porosidad y eso de verdad de verdad que le va a ayudar a manejar y a comprender mucho mejor su cabello mi cabello tiene todas las características de un cabello con baja porosidad duda muchísima brega como hace da muchísima brega para secarse les gustan más ciertos aceites le gustan más cierto tipo de crema pero bueno es un tema muy largo en el que no quiero tomar más tiempo de este vídeo hablando de ello pero sí que se los recomiendo otra pregunta tengo una preguntita sobre la queratina que causa la queratina en el pelo rizo es recomendable o no y cuáles productos me recomiendas para proteger el pelo del calor besos y abrazos besos y abrazos para ti también déjame decirte un secreto por si no lo sabías y la queratina es una proteína que tiene el cabello la queratina no es el coco del cabello el cabello está compuesto de queratina y mientras más queratina tiene tu cabello pues más lacio lo tendrás las personas que tienen el pelo lacio tienen las cebras full de queratina y lo que no tenemos el pelo lacio pues casi no tenemos queratina en el cabello la queratina es una proteína de nuestro cabello esto lo aprendí yo leyendo porque que me encanta leer sobre todo no qué pasa con la queratina y por qué tiene tan malos tan mala reputación diría yo que yo no me meto nada que tengo que medir que tratamiento de queratina en salones porque muchas queratinas son mezcladas con otros ingredientes otros químicos que hacen que tu pelo se lase de forma permanente dicen temporal pero puede ser un laseado hasta permanente tipo de rizado por lo que yo te aconsejaría si puedes utilizar productos que diga queratina pero que sean que se yo en tratamiento profundo en champú y tal nada que hable del laseado ni de creatina de oracina ni nada de eso si tu objetivo es mantener tus rizos y con relación al protector de calor que yo recomiendo pues hay muchísimos protectores de calor buenísimo de lo suave de lo garnier yo estoy usando de los desert essence pero cuando yo voy a comprar un protector de calor lo único que yo me aseguro es que no diga de que el liso perfecto laseado no sé qué cosa no 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 que me hable de protector de calor y ya está no me interesa que me lo deje lacio porque me da como que medito que ese protector de calor tenga cualquier otro químico o ingrediente para ayudar con el laseado ok entonces simplemente tú fíjate que sea un protector de caliente pero que no incluya la palabra lacio ni nada de eso la ventana suena por el abanico lo siento mucho otra cosa con el tema del protector de calor es que hay aceites naturales que son protectores del calor por excelencia como es el aceite de argan como es el aceite inclusive el aceite de oliva y el aceite de semilla de uva el grap seed oil porque son aceites que aguantan mucha temperatura pero sobre todo el de oliva y el grap seed oil son buenísimos protectores del caliente hay ojalá este videito les guste pregunta que puedo hacer que productos naturales puede usar para el crecimiento del pelo y que sirva para eliminar la caspa te pido mucha disculpa porque luego me dices que me había mandado esta pregunta hace unos meses que no la abrí y todo el tema ya me explica al principio así que te pido de verdad mi sincera disculpa por no haberte respondido que productos naturales utilizar para el crecimiento les voy a decir algo todo lo que yo he aprendido vuelvo y se los repito es buscando información muchas veces yo sé que les gustaría que alguien que ustedes siguen que alguien que ustedes sienten cercana pues le ayude pero también ustedes pueden ir un paso más allá y buscar e indagar porque les aseguro que aprenderá muchísimo y muchísimo más rápido todavía a que una persona que está del otro lado de un ordenador le diga le diga qué hacer yo de mí de mil amores le comparto mis conocimientos entonces para el crecimiento del cabello los productos siempre hay que buscar más que un producto natural en sí yo lo que hago es pues tener una rutina constante el crecimiento del cabello tiene muchísimas vertientes porque va desde la genética va desde lo que comemos en el día a día va de nuestro estilo de vida y si estamos bajo mucho estrés o no sea que va a depender según cada persona ahora si quieres ayudarte con un con algo natural pues observa lo que comes y bebe mucha agua para mantener la hidratación interna y siempre trata de elegir esos productos que se conocen como a productos que ayudan a su crecimiento como es la canela el aceite de ricino el castor oil como es el aceite de coco como es la mente el eucalipto el romero el jengibre todos estos tipos de ingredientes que estimulan la circulación del cuero cabelludo los que son como así como mentolado el eucalipto el romero hacen que tu cuerpo que tu cuero cabelludo tenga una circulación más constante y esa circulación permite tu crecimiento pero de nuevo va a depender de muchísimos factores y otra cosa es que siempre que compren un producto pues lean la etiqueta y si dice que ayuda al crecimiento oa la caída del cabello pues eso es lo que ustedes tienen que comprar y probar y darse tiempo que el cabello crece una medida en el cabello crece una medida x cada cierto tiempo así que no se me desesperen para eliminar la caspa pues no sé por qué no sufro mucho de caspa bueno no sufro de caspa pero algo que sí puede va lo mismo de la mano con el crecimiento es asegurarte de que tengas una buena circulación en el cuero cabelludo y sé que si no me equivoco el romero ayuda con con esto de la caspa pero google a google a para la caspa que estoy segura que encontrarás muchas cositas tips para evitar la caspa de verdad que aquí estoy un poco nula pero de nuevo aceite de lo suave de menta y romero y menta para mí son buenísimos y mi marido dice que él dice que le da caspa yo nunca le evito caspa pero siempre nosotros tenemos esos productos con nosotros sea que puede ser que eso les ayude los productos suave de romero y menta que lo venden en todos los supermercados del país esa fue otra de las preguntitas que me enviaron continúo me otra otra pregunta de cuál es saber cuál es la textura creo que ya pues podrá saberlo dice mi pregunta es qué hago para que el cabello no se merece que tanto al dormir uso la funda de satín pero el cabello de más o menos la mitad de la cabeza se me reseca horrible gracias pues que te digo mira a mí también se me reseca muchísimo y pelo muchísimo 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 duermo con satín que si duermo con gorrito el pelo reseco es muy del pelo natural y el pelo la única manera de evitar que se te reseque sería si te le haces tweets todas las noches o si te lo recoges en una piña como hacen muchas chicas con el pelo un poco más largo o sea que si duermes con el pelo así es muy probable que sientas esa resequedad también puede ser cambiar de lados de que duermes y duermes boca arriba tratarte de ponerte de lado y buscar pero siempre vamos a tener esta resequedad la resequedad es parte de de nuestro diario vivir con el pelo al natural pero eso trata de pues amarrarte un moño o ponerte el pelo de un lado que no sea el lado en que duermes o subírtelo a ver si así te funciona seguimos hola este es mi pregunta es la siguiente que el producto para el pelo de los tantos que ha probado me recomiendas mi cabello no es afro es lacio pero las hebras son muy finas y me cuesta manejarlo es demasiado seco lo cual no me favorece bendiciones para ti también cariño a tu pelín las el mío afro es muy difícil para mí aconsejarte pero te voy a decir algo es que cuando vayas a comprar productos te fijes siempre en la etiqueta y trata de buscar productos que digan que son para cabello fino o hebra fina o lacio porque porque los ingredientes que usamos nosotros que tenemos el cabello más grueso y más crees o con más volumen utilizamos ciertos productos ciertos ingredientes que la persona con el pelo fino no debería de usar o sea que me sugerencia en este caso es que siempre me fijaría que las etiquetas digan que son para pelo fino o pelo lacio y también buscaría online sobre productos productos mejores productos para hebra fina mejores productos para pelo lacio para que así pues puedas guiarte mejor con alguien que lo tenga igual que tú para la resequedad pues eso igual puedes buscar productos que sean hidratantes y productos que le vayan a tu tipo de cabello pero antes que nada creo que debes de descubrir cuáles son esos productos que mejor le van a tu cabello y eso lo lograrás probando así como yo pruebo mucho ya yo sé exactamente las cosas que le funcionan a la familia pues así como sabemos todas probarles que se sabe así que espero que la respuesta te sirva de algo otro más otro más otro más otro más hola cómo estás un beso beso a ti ella dice que tiene un año con su pelo natural pero tiene daño por calor sólo me falta un poco más arriba de las puntas lo que quiero es cortarlo pero tengo un poco de miedo quiero que me aconsejes ya que no soy buena tomando las decisiones cariño cortes de su cabello oye me tú nada más te vas a arrepentir de que ya tú tienes un año con tu pelo natural y por querer mantener un largo tienes ese es que si está por encima de la punta no es nada cortatelo cortatelo porque así vas a poder disfrutar de un cabello ya sano saludable y con muchísimo más volumen y más vida así que cortatelo y mándame la foto que no es que se va a hacer el gran corte que se va a cortar la punta por el daño por el calor así que dale para allá cariño cortese de su cabello que eso crecerá muchísimo más rápido aún wow quería que el vídeo fuera más corto pero bueno creo que hasta ahí lo vamos a dejar con las preguntas que recibí vía de m pero si quiero responderle una pregunta que un saludo a dulce que me acaba de mandar un snapshot un beso cariño una pregunta que me hace mucho es sobre la caída de cabello postpartum de que hice que utilicé aún se me sale pero se me sale un poquitito y como pueden ver vamos que todo lo que se me salió me ha crecido me ha crecido por montones entonces ustedes bueno la que me siguen mucho estoy cansada discúlpenme que veo aquí se me viene a bolsita y eso que me puse dica concealer esta tarde son las 9 y 40 ustedes saben que yo me puse mucho el tratamiento de mixology que se llama hair to fall for y ese tratamiento está compuesto de canela que huele riquísimo tiene jengibre o ginseng una de esas dos y tiene canela ginseng y romero serán bueno pues está la reseña aquí en el canal chequénsela eso siempre me lo ponía siempre me ponía mi aceitico de coco que no dije que sirva para el crecimiento pero también me lo ponía le estoy diciendo lo que hice y ese tratamiento me lo puse mira rigurosamente cada semana cada semana aparte de todo también la caída del cabello postparto pues es algo que yo creo que es inevitable y que se va a caer lo que se va a caer yo me lo ponía como que para fortalecer el cabello que iba a salir nuevo y creo como que funcionó bastante bien también ustedes pueden hacer discúlpenme también ustedes pueden hacer tratamientos naturales porque yo buscando en un principio también me empezó la caída del cabello a los dos meses a los dos meses creo yo muy temprano entonces me puse a buscar y a indagar y la canela mezclada con aceitico de coco el polvo de canela mezclado con aceite de coco pues ustedes se lo ponen en el cuero cabelludo se divide el cabello en secciones y se lo aplican en todo el cuero cabelludo y se lo dejan ahí 30 minutos 20 minutos antes de lavarse el cabello o sea que es una forma súper práctica todo el mundo tiene canela en su casa casi todo el mundo tiene aceite de coco en su casa o lo puede conseguir fácilmente y si no tienen aceite de coco pues háganlo con el aceite de oliva que también es bastante bueno y penetra mucho en el cuero cabelludo eso tener mucha paciencia yo sé que es difícil porque cuando uno ve todo ese cabello no cree que se va a quedar calva entiendo que no todo el mundo tiene igual tanto cabello como yo y el hecho de que se les salga pues se nota bastante pero traten en la medida de lo posible de no estresarse tanto traten en la medida de lo posible de no estresarse tanto y nada si se les está cayendo el cabello pues parto pues es porque tienen un bebecito así que traten de enfocar toda esa energía linda y positiva en su nuevo y retoño y que sepan que va a pasar y que va a parar y que le van a salir mucho cabello lindo también pónganselo en manos de Dios porque yo también se lo puse en manos de papá Dios me caía del cabello yo todo se lo pongo en manos de papá Dios así que nada amores míos yo dije que quería que este video durara 5 minutos para que fuera bueno y todo el mundo lo viera pero yo sé que aunque sea largo y aunque sea a una persona este videito puede serle de ayuda y de utilidad o referencia si tienen preguntas si quieren que haga otro videito pues déjenmelo en los comentarios sé que estos videos míos no son muy populares no tienen usualmente tanto alcance como los demás pero igual yo lo hago porque si alguien me hace una pregunta es porque espera una espera una respuesta o sea que para esas personas que me hicieron las preguntas aquí están sus respuestas será pues hasta el próximo videito muchísimas gracias por dedicarme su tiempo y las dejo con un besito mua bye 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 ¡Bye!